La noche empieza con ella mi camino Te busco a solas y me pido que adónde estás, me estás sospechando Nadie es lo que quita después de las dos años Nadie a esos ojos que el día me miran Busco tu boca, tus manos, tus agracios Pero tú me sientes mal Y te descansas de corearidad Una sola palabra Es dos mil miradas, apasionadas Y gasto de los besos de antes que dabas Hasta el amanecer Una de las sonrisas Cuantas que cada noche y todos los días Soy yo con esos ojos En los que habrá Debes Oh, que me chocan con tu muro Salve a encontrar, dime el cielo Cuando busco una oportunidad Claro, un rechazo Volverme guapa y tú guapo conmigo Desde esos ojos que el día me miran Busco tu boca, tus manos, tus manos, tus manos Y me apunto otra que ropa Y tras mi boca dice nunca más Una sola palabra Dos mil miradas, apasionadas Y gasto de los besos Y antes me dabas Hasta el amanecer Una de las sonrisas Con las que cada noche y todos los días Son yo, salen sus ojos Para los que hablan, te ves Puede ser, no soy yo La cosa tan contenta soy Por no ser de lleno cuando entiendo Y después estoy Me trazo la palabra Y que sos mis miradas apasionadas Y trasno de los besos que antes me dabas Hasta el amanecer Una de las sonrisas Por las que cada noche y todos los días Soy yo, son esos ojos En los que habrá, te ves 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 Gracias.